Carrabando, carrabando, carrabando. Estamos caballeros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy aquí en un restaurante donde venden rica y deliciosa comida. Mira, ¿saben lo que voy a...? Me voy a castigar, me voy a engreir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tú vayas, Rosy. Nos estamos engriendo, ¿verdad? Es una comida especial. Es especial a base de chancho. Estoy con una querida amiga mía que también ve mi canal de YouTube, por supuesto. Gracias, Rosy. Vivimos cerca. Es mi vecina. Entonces, tengo la fortuna de contar con su amistad. Así que miren, vamos a comer ahora un chicharrón. ¿Cuál con chicharrón? Pan con chicharrón, camote frito. Con su camote frito. Pan con relleno. Ahorita van a ver ustedes, ya hemos pedido la carta. Ya hemos pedido dos jugos especiales. Uno para ella, uno para mí. Estamos grabando. Gracias a Dios. Bueno, espero que me escuchen. He venido aquí porque, ahí está, este pata, este pata fue el que vi. Miren, a él. Bueno, a este chico. Estamos lejos, ¿está? Ya estamos lejos. Sí. Pero vale la pena. Está lejito de La Molina. Estamos en Surquillo, en la chicharronería Rodri. Un poquito lejos de allá, pero no importa, no importa. Estamos, hoy es 14 de febrero del año 2023. Y gracias a Dios, tengo la compañía acá de Rosy. Y estamos celebrando el día de la amistad, el día de la libertad nuestra, de la liberación femenina, de la soltería femenina. Bueno, eso no quiere decir que no tenga que haber hombres en nuestras vidas. Claro que sí, por supuesto. Aquí en la restaurante hay varios caballeros, pero nosotras, con sus respectivas parejas. Pero nosotras estamos gozando nuestra libertad. Nuestra liberación, ¿verdad Rosy? ¿Sí o no? Estamos comiendo rico, vamos. No estamos, no estamos, vamos a comer rico. Voy a comer chicharrones. ¿Y tamales? Mis tamales. Y el chicharrón es de chancho. Yo chancho como muy poco, dos, tres veces al año tal vez. Pero ahora es una ocasión especial porque extraño comer eso, de vez en fumando. Sí, soy animalista, sí, pero de todas maneras, pues hago el que comer de ese chancho. Una vez a la quimilita. Así que ahora quiero compartirles este momento. Cuando llegue aquí el alimento que vamos a consumir, les voy a enseñar el rico y delicioso jugo, que a mí me encantan los jugos, me encantan las frutas. Y gracias a Dios, chicas, damas, damas, señoras que me escuchan, de todas las edades que me ven, simplemente disfruten su propia compañía. Disfrútenlo porque entre mujeres la pasamos súper genial, la pasamos bomba. Chévere, bacán. Hay un poco de bulla, damas y caballeros, pero aquí disfrutando un 14 de febrero del año 2023. Miren, jugo especial. Este es el segundo jugo. Porque ya acá hay un primer otro. Yo soy juguera, me encantan los jugos de fruta. Entonces, aquí tenemos el delicioso chicharrón. De chan. Miren. Con su camote. Miren, acá está la carnecita. Miren, con su camotito. Miren. Súper delicioso. Viene aquí la salsita criolla. Esto si quieres lo pones en el pancito o afuera, como quieras. Y también sirve como acompañamiento de este rico y delicioso tamal. Tamalito. Miren. Tamalito de chancho. Ahí está. Súper. Tú vas pinto a las afuera de los colegios. Hoy día. Día especial. Miren. Delicioso. Chicharrón. Esto es relleno. Tron, si este relleno es de sangrecito. Es súper rico. Miren, mi marro está limpio y me acabo de lavar. Miren, esto es súper rico. Miren. Wow. Entonces, te lo comes con el pancito. Buenazo. Gracias a Dios. Ese es de Roxy. Mira, el Roxy. Estoy grabando. Acá su, también igual, su changuchito de chancho. Esto como yo no, como nosotros no comemos mucho. Bueno, yo no como mucho. Me lleno rápido. Entonces, este pancito es para comer a la mitad. Y bueno, si sobra ya lo llevaré, porque yo no voy a terminar todo esto. Pero gracias a Dios, me estoy dando mi gusto. Y lo más. Y lo que me encanta tanto es este delicioso jugo. Buenazo. Buenazo. Ya me llené. Ya terminé. Ya no llené nada más. Mentira, no. Voy a comer. Aunque sea la mitad, pero como hoy. Como. Muchas gracias por vuestra presencia. Ya después les voy a decir al Chicharrón. Me día a la chica del Perú, la chica que viene por la caseta, para que vengan aquí, que es espectacular. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Rampino. Chauquita. Qué rico. Está buenazo, buenazo, recontra buenazo. Miren eso. Miren eso. Como les dije. Bueno, esto me lo guardo para más tarde, porque ya no aguanta, ya no, ya no entra en mí. Acá todavía me falta, me falta comer, aunque sea la mitad de este delicioso tamalito. Y todavía falta el pancito con relleno. la conciencia, la conciencia que hay mucha comida para mí. Rosy, hay mucha comida para mí. Bueno, lo voy a guardar para mañana. Lo voy a guardar para mañana. bueno, chicas, chicas y chicos, aquí disfrutando de esta rica comida. de aquí vamos a seguir nuestro paseo a otro lugar que ya lo van a ver. Dios mediante siempre. Y dando gracias por este delicioso alimento. gracias a Dios. Listo, Calixto, tu posta te pellejo. Chicas y chicos, damas y caballeros, saliendo de la chicharronería. Aquí, ahí, ahí miren. Ya. Felizmente que el día está precioso, está bello, no hace sol mucho. Nos vamos a la playa. Bye, bye. Nos vemos ahí en la playa. Ok, bye. Chau, chicas. Y aquí, damas y caballeros, seguimos, dirigiéndonos a la playa. Mi Perú bendito y precioso. Dentro de la capital peruana, acá hay Miraflores, ahora estábamos en Surquillo, ¿verdad? Con Rosy, desayunando. Y ahorita, miren allá, miren allá el mar. Wow. Pueden ver la espuma. No, no se ve. Pero, oye, Rosy, mira, parece como camino, mira allá. Claro, también, pues. Allá, 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 allá. Ah, sí, un camino, un color de espuma. Mi mano no sale, ¿por qué no? Ay, te recién. Allá, allá, allá. Ayú, 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 parece espuma. Wow. Bueno, vamos. Día del amor, día de la amistad. Qué rico. Qué rico. Churros. Miren, estoy como vietnamita. Este, este sombrero me lo compré en Vietnam. 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 Sí, me fui con Roxy, ¿verdad, Rossy? Estuvimos juntas en Vietnam. Bueno, ya saben que es otro país que conozco ahora, entonces, aquí está la prueba, el sombrero. Ah, y entonces, ayú, no, arañas no, nada que ver, aunque sean de mentira, pero no. Entonces, estamos bajando ahorita al mar, gracias a Dios, y ya les voy a compartir. Quiero quitarme los zapatos, quiero caminar sobre la arena, estoy disfrutando mi hermosa libertad, estoy disfrutando mi soltería maravillosa. Aquí, entre mujeres, la vida es más sabrosa, ¿sí o no, Roxana? Sí, entre mujeres, la vida es más sabrosa. Así que vamos, yuh, qué bacán, mire esa vista espectacular. Guau, espérense, espérense. Miren, miren esa belleza, no a mí, al mar, por favor, ya sé, yo soy belleza, sí, pero el mar, me refiero al mar, qué bello, qué maravilloso, ahí vamos a bajar, vamos a llegar. Chao, gracias por la atención, denle me gusta, por favor, denle me gusta y suscríbase, gracias. ¿Vieron? ¿Dónde estamos? Estamos aquí con Rosy. Miren atrás, no es una belleza, guau, miren eso, qué rico, qué rico, qué rico. Miren atrás, hay galatas, me estoy vacilando, me estoy divertiendo, ay, qué rico el agua, hay muchas piedras aquí, estoy sin zapato, pero no puedo caminar, porque las piedras son grandecitas y chiquitas, hay de todos los tamaños, pero te duelen cuando caminas, así que no se puede caminar aquí. Miren allá. despidiéndome de mi hermoso Perú, hace bulla el mar, mar, silencio, cállate la boca, oh my God, qué rico, vino el agua un poco hasta acá, qué rico, me mojó un poquito los pies, bueno, ahí está, miren, guau, qué rico, me mojó los pies, qué rico. no, luego, sí, no, qué rico. No, qué rico, no, no, no. No, no, eso sí, no, no. estoy haciendo conexión con la naturaleza estoy haciendo conexión mi piecito con la tierra eso es bueno estoy siguiendo los consejos de mi mentor estoy siguiendo consejos de algunos libros que estoy leyendo que uno tiene que volver a conectarse con la naturaleza y ahorita me estoy conectando con el mar con la tierra estoy contenta ¿por qué? porque es mi proceso de liberación mi proceso de sanación mi proceso de felicidad de gozar conmigo misma con una rica compañía como lo es la compañía Rossi que rico escuchan el mar el sonido del mar maravilloso que rico ¿no? ¿estás contenta? ¿qué más se puede pedir? Dios mío gracias a la vida gracias a Dios al universo bueno muchas gracias espero que estén todos muy bien así que a frecuentar el campo el mar caminar sin zapatos eso es rico es rico pero que sea no con el cemento no con la mayólica directamente con las piedras con la tierra con el agua directo con el mar ok un abrazo todo gracias 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 gracias